Por San Francisco, apareció un japonés camuflado con sus famosas gafas de sol. Se trataba del señor Watanabe, co-director de la película de anime Macro Plus, que más tarde creó series de animación como la mítica Cowboy Bebop o World's Rain. Fue hasta la base naval de Anameda, en San Francisco, donde se estaban rodando algunas de las secuencias de Matrix Reloaded y RepoluteLens. Allí Watanabe habló personalmente con los hermanos Wachowski y luego visitó un par de institutos de la zona, documentándose fotográficamente y haciendo diseños de lugar para su cortometraje. El subdirector de Anameda High School les dio plena libertad de movimientos y este fue bien recompensado, pues se convirtió en el profesor de kit en el cortometraje. Andy y Larry Wachowski escribieron esta historia personalmente para que encajara perfectamente con sus películas. Desde el primer momento buscaban un instituto americano y enviaron a todo el equipo de producción a la ciudad donde un día surgió el concepto Matrix, Chicago. Clayton Wachowski interpretó casi todas las escenas de la cinta para luego ser dibujadas por los animadores de Watanabe, pero el equipo quería algo nuevo y siguiendo una técnica tradicional de animación abocetada, basada en celdas independientes de color que se construían debajo de los trazos, crearon algo rico en detalles y estilo, pero aumentando la dificultad y el proceso, aunque no tuvieron ningún problema porque los Wachowski, que siempre quieren experimentar con todo lo novedoso, aprobaron el proyecto tranquilamente, pues tenían el presupuesto y tiempo necesarios. Más tarde, Clayton volvió a Sidney para convertirse en un simple civil que luchó contra el poderoso ejército centinela. Pero Gid lo tenía muy difícil para estar entre las tropas del ejército de Sion, como vemos en Matrix Revolutions. ¿Qué coño está ocurriendo aquí? Fue sin querer, señor. Lo siento. ¿Quién eres tú? Un voluntario, señor. ¿Cómo demonios un in vitro canijo se presenta voluntario para mi brigada? Quiero colaborar, señor. Hay que defender el bueye. ¿Qué edad tienes? Dieciocho. De haber lucho dieciséis, te habría creído. Bueno, tengo dieciséis. La edad mínima es de dieciocho. Eres demasiado joven. A las máquinas les tiene sin cuidado mi edad. Me matarán del mismo modo. En eso tienes razón. Tenme una oportunidad. No le defraudaré. Hazlo. Y comprobarás que las máquinas y yo tenemos algo en común. Él quiere ayudar, sea como sea, ya sea formando parte de la tripulación de Morfeo o en las filas militares de la última ciudad humana. Las máquinas se han ido. La guerra ha acabado. La guerra ha acabado. ¡Sión! 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 ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡La guerra ha acabado! ¡La guerra ha acabado! La guerra ha acabado en Sión. Se les ha concedido una dregua a los humanos que esperemos sepan respetar. Sión será reconstruida y seguro que Kidd se encontrará entre la gente que la vuelva a poner en pie. Él luchó por un sueño. El sueño de todos. Y se está cumpliendo. El sueño de la libertad. Gracias, Kidd. El sueño de la libertad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.